Amigos, se le conoce esta tarde de Trajumbulco de Zúñiga, me encuentro con Giro, Sureño Fly, lucha, lucha aquí en Trajumbulco de Zúñiga, representando a la Arena GDL, ¿cómo se sintieron esta noche en estar aquí en Trajumbulco? No, pues muy agradecido con la afición, ¿no? Ustedes lo vieron, se entregaron el público del 100 con nosotros, con Sureño, con mi compañero Draco, que es nuevo en este deporte, acaba de debutar, entonces, muy contento, ¿no? Así es, y Sureño, saliendo de la Arena GDL, recién debutado, pero representando muy bien la escuela de la Arena GDL y también la Arena GDL Claro, mira, es mi casa y cuanto a veces se pueda, yo vengo a representarla, mira, muy agradecido con el público que se nos entregó el 100 y que más queda que dar el 100 en cada lucha Así es, y una pequeña invitación a toda la gente para que se deje caer todos los sábados a la Arena GDL Claro, ustedes ya lo saben, cada sábado hay función ahí, en mi casa, la Arena GDL, y con gusto, su amigo Giro los invita Así es, también, Sureño, una invitación a toda la gente para que se deje caer todos los sábados a la Arena GDL Claro, los invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche, no falten para que vean lo mejor de GDL Ya está, amigos de Teleconce, el único Sureño Fly, Giro para las cámaras de Teleconce